¿Qué es la situación en Ayotzinapa? De septiembre en la noche y la madrugada de 27, no tienen que quedar en impunidad, no tienen que quedar como un antecedente donde cada 26 de septiembre las personas, estudiantes, salgan a manifestarse a las calles porque el 26 nada más fueron desaparecidos para ni tres estudiantes y hasta ahí quedó, sino que tenemos que llegar hasta la justicia y tenemos que llegar hasta encontrar a nuestros compañeros con vida. Ha visto muchos antecedentes en Guerrero y siempre han quedado en la impunidad. Está lo que fue la matanza de Aguas Blancas, donde matan a 17 campesinos, donde solamente iban a manifestarse. ¿Por qué? Porque el gobierno no les hacía llegar el fertilizante que ellos ocupaban para su cultivo. Y qué fue lo que hizo Rubén Figueroa, ordena a la presidenta de Atoyat a que acabara con la organización campesina Sierra del Sur. Pero al ver que la presidenta de Atoyat no hizo caso con lo que le había ordenado, manda directamente a los militares a que mataran extrajudicialmente a los campesinos de la organización Sierra del Sur. Por eso hechos ocurrido de la matanza de Aguas Blancas, pregunto cuántos mandos políticos presos hay, cuántos mandos militares presos hay, cuántos mandos policíacos presos hay. Ninguno. Ha quedado en una total impunidad. Después viene lo que fue la matanza del charco, donde matan a 11 campesinos que se encontraban en una asamblea del pueblo. En una asamblea donde se organizaban y tomaban acuerdos que iban a hacer para beneficio de su propia comunidad. ¿Qué pasa nuevamente? Manda Ángel Aguirre a matar a esos campesinos. Manda a los militares para que acabaran con ellos. Entonces llegan de manera brutal y disparan y matan a 11 campesinos del charco de Ayutla. Después se viene lo que es el 2011, el 12 de diciembre, donde matan a dos compañeros de la normal Ayotzinapa, donde Ángel Aguirre nuevamente ordena a limpiar la autopista del Sol a como diera lugar, que mataran a quien mataran. Lo que quería era limpiar la autopista porque ya se encontraba siendo presionado por las empresas que no dejaban pasar sus comercios que tenían. Matan a dos compañeros, a Gabriel Echeverría y a Alexi Herrera Pino. Nuevamente los compañeros de Ayotzinapa piden que se haga justicia por esos hechos, porque hasta la fecha no lo hay. Hasta la fecha, Ángel Aguirre sigue disfrutando de sus vacaciones, de su playa de la Costa Chica, sigue disfrutando de sus lujos a los que está acostumbrado. Después se viene el 7 de enero de un supuesto accidente, y lo digo supuesto accidente, porque unos días antes Ángel Aguirre había hecho girar una nota donde ofrecía 100 mil pesos por cada estudiante de la normal Ayotzinapa, porque mataran o que se deshicieran de un estudiante de la normal Ayotzinapa. Aquí es donde deja ver el empeño que tiene de desaparecer, de acabar con la normal Ayotzinapa, porque según él le giraba un gran gasto, pero preguntamos qué gasto. Si nos daba 50 pesos por raciones al día, y esos 50 los tenían que dividir en tres comidas al día. Pregunto aquí al pueblo, pregunto a los estudiantes, a las personas que están, salen afuera con 50 pesos, no compran ni una comida. Y ahora para dividirla en tres, esto no es gasto señores, esta es una miseria que el gobierno nos hacía llevar a nuestra normal. Se viene el acto doloroso y el acto que nunca olvidaremos y que siempre gritaremos en las calles para hacer justicia y para encontrar a nuestros compañeros con vida. Se viene el 26 de septiembre, donde compañeros de primer año salen a realizar una actividad de boteo a la localidad de Iguala, a la ciudad. Llegan los compañeros, lo que hacen, se instalan donde iban a hacer la actividad. Llegaron a amenazarlos los policías, que si no se iban, iban a ser desalojados. Los compañeros dijeron, ya nos vamos a ir. Llegó un autobús, donde los compañeros hicieron el trato, que lo querían para que se fuera a la normal. Al chofer nunca se le ofendió, nunca causaron violencia a los compañeros. El chofer lo que hizo fue, denme chance de marcar a la empresa, si la empresa me da la oportunidad de irme, me voy. El chofer llamó a la empresa, la empresa dijo que sí, que adelante, que se fuera con los estudiantes de Ayotzinapa, pero que nada más no hicieran nada de daño al carro, y así fue. Se iban los compañeros a dejar a las personas a la central de Iguala, cuando llegan los municipales disparando, con sus armas de AR-15, armas de grueso calibre, armas que como estudiantes no nos merecemos que nos ataquen. Los compañeros se bajaron para tranquilizar las cosas, los policías municipales se retiran, nuevamente los compañeros se vuelven a subir a los autobuses, y entrando al periférico de Iguala, ¿qué fue lo que hace el Estado? ¿Qué fue lo que hacen los municipales? La atraviesan una patrulla municipal, donde llegan los compañeros para hacerla a un lado, porque lo que querían era retirarse, llegar al periférico norte y agarrar rumbo hacia la normal. Cuando los compañeros se bajan, los municipales llegan disparando, sin importar que sus balas ardientes, lo único que buscaban era atravesar cuerpos de estudiantes, pasara lo que pasara. Ahí es donde le dan a un compañero que se encuentra hasta la fecha con vida vegetativa, al compañero Aldo Gutiérrez Solano, del municipio de Ayuta, y le dan a otros tres compañeros más. Los policías seguían disparando, los compañeros son testigos, porque mi persona llegó hasta el segundo hecho. Seguían disparando, los compañeros vieron cómo las patrullas rodean al camión de atrás, al tercero, donde iban los 43 estudiantes, que están desaparecidos. Los compañeros son testigos de cómo los municipales los bajaron de los autobuses, los golpearon y los estaban subiendo a las patrullas. Y no es posible que el gobierno, que el Estado diga que no sabe nada de ellos, porque los compañeros son testigos de cómo los municipales se los subieron a las patrullas. Después de que se llevan a los compañeros, se calman las cosas, a nosotros nos llamaron, que nos estaban atacando, nosotros llegamos a los hechos, al punto de los hechos, estábamos esperando que llegara Derechos Humanos para que levantaran el acta. Lo que sucede fue que como a las doce y media de la mañana, una de la mañana, llegan disparándonos policías municipales y una camioneta Ram Roja de un comando armado, supuestamente un guerrero unido, el cartel de guerreros unidos, supuestamente, llegan disparándonos con cuernos de chivo, con AR-15, con armas que solamente deben de ser utilizadas en una guerra, pues, en una guerra, solamente esas armas tienen que ser utilizadas, no para atacar ni para matar a estudiantes. En esa madrugada matan a tres compañeros, a tres compañeros de la academia de primero y le dan un balazo en la mandíbula a un compañero de tercero. Nosotros lo que hicimos fue correr y fue entonces donde nosotros llegamos a una clínica que se encontraba más cerca de los hechos y fue donde llegaron los militares del batallón 27. Dejaron pasar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas para que llegaran en apoyo a nosotros. El batallón 27 se encuentra si es mucho a 30 minutos de donde ocurrieron esos hechos, si es mucho y llegan a cuatro horas después. A cuatro horas llegan y lo que hacen llegaron, entraron a la clínica a reprimirnos, a hostigarnos, nos cortaron cartucho, algunos nos pegaban el cañón en el pecho y decían si les pasó esto es porque ustedes se lo merecen como estudiantes, porque andan de guerrillero, porque andan de vándalo. Fueron las palabras que los militares nos dijeron. Nos tiraron al suelo, nos quitaron cartera, nos quitaron celulares, nos estaban haciendo preguntas y preguntas que si traíamos armas, que dónde estaban nuestras armas, que si pertenecíamos a un cárter y nosotros le contestábamos, somos estudiantes, no traemos ni arma ni somos infiltrados. Los infiltrados son ustedes porque aquí siempre se maneja lo que es el narco gobierno. Dejaron sangrar a un compañero que le habían dado en la mandíbula como tres horas, dos horas. Después llamaron a la ambulancia. Es aquí donde nosotros nos preguntamos y donde nosotros le decimos al señor Murillo Cara, a Peña Nieto, que no se hagan tontos, pues, el ejército, el batallón 27, la fuerza militar, tuvieron algo que ver y ellos se llevaron a nuestros compañeros. Este crimen de estado que se dio en Iguala tiene que hacerse justicia y tienen que entregarnos a nuestros compañeros. Son 43 estudiantes, son 43 hijos, son 43 hermanos. Debemos de sentir el dolor de los padres, el dolor de los compañeros estudiantes de la normal Ayotzinapa. Tenemos que ponernos en esos zapatos para seguir luchando. Se dice que el señor Murillo Cara dijo que los militares no tienen nada que ver en este caso. Claro que tienen algo que ver y está bien claro. ¿Por qué no actuaron inmediatamente cuando los compañeros los estaban atacando al principio? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no llegaron? ¿Y por qué a cuatro horas después? ¿Y por qué llegan con esa actitud de diciéndonos dónde están sus armas? ¿A qué cártel pertenecen? El señor Murillo Cara siempre niega nuestras declaraciones siempre las está negando está negando las declaraciones de los sobrevivientes de los estudiantes que son testigos de los hechos pues siempre las están negando ¿por qué no llevan a la mesa de investigación las declaraciones de nosotros? solamente la de los supuestos narcotraficantes y policías municipales que están detenidos solamente esas declaraciones las están llevando a la mesa de investigación y las declaraciones de nosotros nunca son sabidas siempre las están omitiendo y omitiendo y nunca llevan a la mesa esas declaraciones que nosotros hicimos le preguntamos al señor Murillo Cara de qué se trata de qué se trata pues como sabe que fue el mismo Estado como sabe que fueron los mismos militares las mismas policías municipales quiere dejar esto en la impunidad quiere hacer a un lado nuestras declaraciones para que el ejército no se vea tocado para que el ejército no sea tocado ni las fuerzas municipales ni las fuerzas policíacas ¿por qué? porque le teme algo dice que al que nada debe nada teme y el señor Murillo Cara ¿a qué le tiene miedo? el señor Peña Nieto ¿a qué le tiene miedo? a nosotros como estudiantes de la normal Ayotzinapa como padres de familia la paciencia se nos está acabando se nos está agotando y ya nos estamos dando cuenta que de marcha a marcha es una buena presión pero no vamos a encontrar a nuestros compañeros no vamos a encontrar a nuestros compañeros si nos basamos en marchas y marchas en acciones globales es cierto son una una gran presión para los mandos políticos que se encuentran gobernando nuestro país pero que quede claro pues tenemos que tomar otras acciones tenemos que quitarnos ese miedo y tenemos que dar la vida por cambiar a nuestro país y tenemos que dar la vida por encontrar a los 43 compañeros que están desaparecidos y por encontrar a los demás desaparecidos y porque se haga justicia en nuestro país de todos los crímenes de estado que han ocurrido de todas los atentos que hemos sufrido como población por parte del estado ya basta de tantas chingaderas que el estado nos está haciendo basta de tantas jugaditas que el señor Murillo Cara nos quiere dar a entender que hizo con la rueda de prensa nos dijo son sus compañeros todo porque porque quiere cerrar el caso pero nosotros no vamos a permitir que el caso igual se cierre hasta encontrar a nuestros compañeros con vida porque así fueron como se los llevaron los policías municipales y así los vamos a encontrar y basta de tantos chismes y que se busque otro diálogo mejor donde pueda poner a la población en contra de nuestra parte porque esos teatros esas cosas que dice solamente se está echando tierra a él pues porque la población está con nosotros y lo tenemos claro porque sé que ustedes nunca nos van a dejar solo porque sé que el pueblo mexicano nunca nos va a dejar solo nunca va a dejar solo a los padres de familia y siempre va a luchar hasta que hasta que aparezcan nuestros compañeros con vida tenemos seguro eso y es por eso que estamos aquí informando y es por eso que estamos pidiendo de su apoyo de su ayuda que nunca nos dejen solo que siempre estén en nuestras marchas en nuestras manifestaciones pero que vayan a estar siempre en lo que pueda venir porque ya estamos ya estamos que la paciencia se nos agota y ya que le vaya pensando el señor Peña Nieto el señor Murillo Cara y los demás achichintres o títeres de ellos porque nosotros ya se nos está acabando la paciencia y vamos a actuar conforme ellos quieran que actuemos y adelante compañeros queremos de su apoyo queremos que no nos dejen solo queremos que sientan el dolor que los padres de familia están sintiendo al no tener a un hijo al tener un espacio vacío en su casa de que no está su hijo aquel hijo que ellos los abrazaron desde pequeño le entregaron el amor desde pequeño y ahora no es posible que el estado corrupto represor y asesino de Peña Nieto venga y se los arrebate eso si no vamos a permitir como estudiantes de Ayotzinapa porque ya basta de tantas injusticias basta de tantas masacres que está habiendo nuestro pueblo mexicano y simplemente nosotros agachamos la cabeza y simplemente nosotros nos quedamos como si aquí no pasó nada cuando en nuestros propios ojos matan a una persona injustamente levantan a otra persona injustamente basta compañeros hay que unirnos ni una lucha más aislada todas tienen que ser unificadas y tenemos que unificar la lucha en nuestro país para vencer y para quitar a Peña Nieto de su puesto y para hacer justicia en nuestro país mexicano adelante y tenemos que unificar la lucha y tenemos que seguir apoyando al movimiento de Ayotzinapa y a los demás movimientos que se encuentran en nuestro país ¡Duro! ¡Bravo! Bueno compañeros antes más buenas tardes como el compañero ya les digo pues soy alumno del primer año testigo de todos aquellos hechos y pues neta la verdad la realidad da tristeza da tristeza ver como este gobierno pues nos quiere acabar a todos nuestro único delito pues manifestarnos en marcha y pues el delito es nosotros ser estudiantes pobres exigir nuestros derechos pues buscar una buena solución para nuestra escuela exigir nuestro derecho pues sabemos todos que todos tenemos derechos el artículo sexto nos da derecho a la manifestación manifestación es lo único que hacemos nosotros estamos ahí presente en todo y como los compañeros han dicho pues el gobierno trató quiso desaparecernos a todos porque incluso aún cuando los compañeros el primer compañero que cayó estaba tirado no dejaron de llegar las ambulancias le invidieron el paso a poco rato un compañero que sufría del pulmón se desmayó al igual le dijeron que se quedaran tirados nos irritaban que nosotros que ahí dentro de nosotros iban puro infiltrado como estábamos pelones decían porque era una banda nosotros a qué banda pertenecemos somos estudiantes de qué se trata pues decían que nosotros llevábamos armas ahorita ya todos nos tachan que somos vándalos hasta narcotraficantes dicen que somos que en los autobuses iban metidas armas que ahí iban metidos compañeros que pertenecían al grupo de los rojos de qué se trata pues solamente nos juzgan pero la realidad pues se está viendo ahorita que el que miente pues es el gobierno nosotros solamente pues decimos lo que pasó lo que vivimos y pues no nos da miedo antes nos tapábamos el rostro con miedo que mañana pasado nos vayan a reprimir pero así como se llevaron nuestros compañeros al igual se llevaron todos nuestros miedos que nosotros le teníamos al gobierno y aquí estamos presente no nos da miedo ya que mañana pasado nos pueda pasar algo ¿quién va a ser? el gobierno otra vez por estarle exigiendo nuestros derechos y más que nada estarle exigiendo la vida de nuestros 43 compañeros porque así como se los llevaron así los queremos vivos se los llevaron vivos los queremos somos testigos nosotros gracias a Dios estoy aquí para poderles contar los hechos estamos en pie de lucha compañeros y lo que le voy a pedir a todos ustedes como estudiantes padres de familia que son que no dejen solo a los padres porque al igual ellos tienen un gran dolor ahorita a los padres en la escuela los vemos llorar a veces nos queremos unir a su llanto pero si nosotros lloramos que ejemplo le damos a los padres es como si nosotros estuviéramos rendidos nosotros les demostramos pues que no que más que nada que estamos con ellos y pues vamos a seguir en la lucha compañeros a único favor que le pedimos pues que no nos abandone pues como quiera que seamos somos estudiantes nosotros pues por ser campesinos imagínense no van a querer matar a todos pues ¿quién a veces de quién todos tienen dinero? ¿verdad que no? solo somos nos hostigamos por lo que tenemos pues allá mi padre cabrón de la tierra pues no sale nada ni leer ni escribir pueden ellos querían que yo saliera adelante al igual los padres de sus hijos a lo mejor ellos no pueden leer ni escribir y querían sacar más que nada uno como hijo pues siempre quiere lo mejor para los papás pues a darle compañeros pues no nos abandonen en verdad ahorita como quiera que estamos seguimos en lucha un gran dolor traemos nosotros como normalistas porque lo que el gobierno ha querido siempre desaparecer esa escuela y desde mucho antes pues tengo familias egresadas y siempre se ha luchado esa escuela siempre se ha reconocido por la escuela de lucha y no sé por qué ahora el gobierno ya viene pues a lo mismo querer desaparecer compañeros lo único favor pues que no que no se abandone más que nada los padres de familia y todo rápido aplausos 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 aplausos